Vale, entonces tenemos que leer todo esto porque si no la de marketing se enfada. Yo cuidao que está ahí detrás. ¿Qué pasa jefa? El coche está guapo, ¿eh? Leo entonces, tú me dices cómo lo vaya viendo, ¿eh? Nuevo DFSK 500, con diseño moderno, mogollón de rendimiento y espacioso, equipamiento avanzadísimo, algo así, más o menos. Sí. Se nota ahí el andaluz, pero va bien. El coche está guapo, ¿eh? Y eso ya es mío, no es del guión. Gracias.